Y me iba a poner una peluca, pero dije ahorita, no fui al concierto, es que no, cuando uno tiene que ir con el instinto de uno, ¿verdad? Y no, porque a veces uno se metió en esas cosas donde hay gente, ¿sabes? Artistas diabólicos así, uy, esa es mi opinión, yo no sé, y ahí se le van los demonios a uno detrás, uy, pero es igual, mi gente, me encantó el hecho de que Fercho, pues ya acabará con esta, con esta, como él dijo, voy a acabar, vamos a acabar con esta, ¿cómo se llama? La ridicule o lo que, polémica, polémica, fue la palabra pelucera, y me encanta de que él fue el que lo hizo, este, sí, estoy feliz, porque yo sabía que ellos estaban juntos, pero, no, ella no lo dijo, o sea, él no lo dijo por lo que estaba pasando, era el tiempo, ellos lo iban a hacer, pero yo creo que ellos lo iban a hacer de una manera sorpresiva, o sea, por lo que pasó, pues tuvieron que hacerlo ahora, pero yo creo que ellos querían darnos una sorpresa, y como siempre, le dañaron la sorpresa, esa es mi opinión, como yo dije, no era de Anuel, decir que ella estaba con, con, con fe, eso le toca, a él no lo hubiera, o sea, él no le hubiera gustado que le hicieran eso a él, pero no sé qué es lo que le pasa a Anuel, de verdad, de verdad, cuando hay brujería envuelta, ustedes me perdonan, esta es mi opinión, cosas así suceden, yo veo que él no está, él como que está como, como loco, aunque no está bien, pero yo mi opinión es, y mi consejo sería, verdad, porque cada cual tiene su vida, y yo no puedo decirle a nadie, mira, tú tienes que hacer esto, o al aquello, pero mi, 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 mi recomendación sería que él se quedara con Melisa, ya que él tiene una niña con Melisa, que Melisa no es, no es tan mala, como lo es, y no creo que sea tan tóxica, perdón, que se me metió algo en el ojo, escándalo, ella no creo que sea tan tóxica, como lo es, este, como lo era Yailin, creo que como él dijo, que escogió mal, por estar haciendo, lo que pasa es que mira que es lo que pasa en la vida, cuando tú te quieres sacar, tú le quieres sacar un ojo a una persona, te sacas tú los dos, yo siempre he dicho que cuando tú haces algo con malas intenciones, eso es lo que sucede, lo que sucede es que las cosas se te, se te viran, y entonces el que sale perjudicado, eres tú mismo, por eso cuando uno está enojado, o uno, uno quiere tomar una decisión, uno está enojado, uno está frustrado, lo mejor es no hacer nada, hasta que el coraje se te quite, cuando el coraje se te quite, entonces tú tomas una decisión, porque eso se me metió algo en el ojo, entonces, pues yo siento que él tomó una decisión acelerada, quería, no sé, que Karol G sintiera celos, que Karol G se sintiera mal, no sé qué fue, cuál es la vaina, la cosa es que, pues le salió el tiro por la culata, porque entonces el que salió perjudicado y ahora con una niña es él, y yo siento que él debería de, que se ponga un gorro mi gente, algo, pero bueno, yo siento que él debe de hacer las cosas bien, y que se quede con Melisa y cría esa niña junto, y yo sé que Melisa se lleva con Astrid, y entonces yo sé que ella le va a dejar, porque Melisa se ve que es una madre buena, y yo sé que Astrid le soltaría el niño, la niña, el niño a él con Melisa, como lo ha estado haciendo, con Jailín, no, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos, la gente, no, que si es esto, que es esto, la gente opina sin saber, por algo, Astrid, y no era por, como la gente decía, no, porque puede salir con, no, 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 eso no es, eso no era, ¿por qué ella deja con Melisa? Porque Melisa es una muchacha tranquila, hay unos valores que tú no quieres que tus hijos lo aprendan, hay unas cosas que tú no quieres que tus hijos aprendan, tú no quieres que estén hablando malo, fumando juca, perreando, haciendo cosas así delante de tu hijo, él está muy temprano para entender todas esas cosas, o sea, anyway, ¿qué ustedes creen de mi opinión? Yo opino que él debe de quedarse con Melisa, ya que con Carol él no va a estar, y criar a esa niña junto, y tener la experiencia de criar una de sus hijas y no hacerle daño, por lo menos si no pudo con los otros hijos, pues entonces que lo haga, que haga las cosas bien y se deje de estar pegando cuernos, y de ser tan impulsivo, y vaya a un psicólogo, para que se quede más tranquilo, y haga una vida con Melisa, que Melisa se ve que puede que lo tranquilice, y lo enseñe a hablar, y lo enseñe a cómo expresarse un poco mejor para las redes, y él debe de salirse de las redes un poquito por un tiempo, él no va a caer, el miedo de él quizás es que cuando venga para atrás, él no pueda caer, él se caiga, pero él no se va a caer, él es una leyenda, pero anyway, mi gente los amo, y díganme qué ustedes opinan de mi pensamiento y de mi opinión.